Luis, pásame la... Luis, estás pacheco, ¿verdad Luis? No, madre. Solo presencio la caída de una sociedad adoctrinada a la libertad condicionada, reclamando sus nuevas cadenas como derechos, pidiendo que los números con los que fueron marcados sean adornados con adoquines y que sus prisiones ideológicas sean reconocidas como una forma de libertad. Veo su podredumbre y a las moscas un bando en el asfalto. Simples simios creyéndose parte de la humanidad. Veo a una bestia social que parece darle la razón a los de arriba para ser controlada con los medios de educación y el crédito. ¿Y estás pacheco? Y estoy pacheco. Sí, pásame el gancito que dejen al referente.